ok lo que vamos a estar haciendo hoy es transformar esta hermosa no tan hermosa camiseta de una promoción y vamos a convertirla en algo cool que realmente podamos usar también iba a ser el pantalón pero por eso la mente es la camiseta saben ustedes que la industria de la mona de la mona blooper que dejaré en vivo porque es que la industria de la moda es una de las más contaminantes y dale like si no sabías eso esa parte de donar la ropa o regalarla pues puedes transformarla entonces esta camiseta me gusta la tela porque es de algodón y pensé cortarla dejarla sin mandas y la parte de abajo la voy a hacer como está más o menos que se amarra aquí se amando y entonces quería como quedarle el mismo corte y otra cosa que tengo hay que cortar así como a lo largo voy a buscar mi lapicito de tiza para hacer las líneas guías sobre donde voy a cortar para que quede más o menos mi lápiz de tiza no marcó prácticamente nada pero ustedes van a utilizar un marcador o sea tiza real o un marcador en a base de agua también pueden medirse la y ir viendo donde necesitan hacer los cortes pueden marcarlo mientras lo tienen puesto en mi corta poca casi nula experiencia con esto les recomiendo que si quieren puedan utilizar otra camiseta de como de modelo para no cortarla tan mal pero yo lo voy a hacer bien a lo caro vaquero en una superficie más o menos más o menos por aquí es que me sobra de lo que me medí y vamos a cortar como un árbol en un árbol aprovecha que estoy cortando para suscribirte a mi canal y asegúrate de darle a la campanita para que youtube te notifique de cada vez que suba videos como este todos los fines de semana y 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 ¡Suscríbete al canal! ok entonces una vez termine de cortar decidí medirme lo para ver qué tal había quedado y pues me di cuenta que había quedado muy suelto como que no se veía bien así que mientras lo tenía puesto termine de ajustar el corte de manera que me sirviera o que me gustara como quedara quedó así pero ustedes pueden cortarle el borde pues pueden cortarlo muchísimo más yo decidí dejarlo así y voy a entrar cada puntita para hacer como si fuese un nudito ustedes pueden cortar todo el diseño al mismo tiempo yo lo hice dividido y mientras me lo estaba pidiendo decidí hacerle marquitas en el área de las mangas de donde supuestamente yo debía cortar para así facilitarme el trabajo después pensé pueden hacer esto con la blusa encima de ésta y así va a ser más fácil cortar todo así desde el principio ponemos la blusa arriba de la camiseta para hacer el patrón va a ser mucho más fácil pero bueno si podemos hacerlo ok y más o menos así me quedó me quedó el corte de la manga muy bajito tenía miedo de que eso sucediera pero pues ya simplemente pensé que puedo usar este t-shirt para la playa para los recogidos de basura a los cuales quiero ir que realmente está haciendo bastante calor y es un estilo que se usa mucho que a veces compramos camisetas así en la tienda y pues esta la hice yo misma reciclando una camiseta que realmente no me agradaba para nada espero que les haya gustado esta idea recuerden que no soy una profesional ni nada por el estilo solo me dieron ganas de transformar una camiseta y me quedó así y me agrada bastante me la llevaré a la playa así que nos vemos el próximo fin de semana bye bye